Buenos días y bienvenidos al Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba. Bienvenidos al IMIVIC. Iniciemos este webinar dedicado a los test diagnósticos en COVID-19, que comenzaremos con una presentación de 20 minutos aproximadamente del doctor Cauce, al que están viendo en pantalla, y al que aprovecho para presentar. Él es microbiólogo del Hospital Universitario Reina Sofía e investigador del grupo S24 Microbiología Clínica y Molecular del IMIVIC. Tras la presentación del doctor Cauce, los participantes podréis realizar preguntas a través del chat, como ahora indicaremos. Y para facilitar el desarrollo de toda la actividad, os quiero recordar que, en primer lugar, todos los micrófonos tienen que estar en silencio para evitar la contaminación acústica del lugar en el que nos encontramos, que puede repercutir en la calidad del webinar. A los profesores pediros, como en ocasiones anteriores, el que indiquéis a través del chat el centro de enseñanza, curso y número de alumnos que estáis conectados. Como en otras ocasiones, las preguntas se podrán realizar a través del chat por escrito, así que os pedimos que sólo utilicéis el chat para este uso, para hacer preguntas. Si alguien quisiera hacer una pregunta en directo mediante voz, también es posible. Bueno, sin más preámbulos, le damos la palabra al doctor Manuel Cauce, al que agradecemos el esfuerzo que ha hecho, dado la presión asistencial que todos los microbiólogos del servicio completo está sufriendo, para sacar un momento para estar con nosotros. Así que muchas gracias, Manuel. Y adelante, cuando quieras. Bueno, pues buenos días y en primer lugar agradecer a Alimidic la invitación a este seminario web en el que trataremos de ver los métodos diagnósticos que podemos emplear en el laboratorio de microbiología para la detección de la infección por el coronavirus SARS-CoV-2. Este virus que nos lleva afectando durante estos ocho últimos meses y que, bueno, hemos tenido muchas noticias, habréis escuchado muchos métodos diagnósticos, algunas informaciones contradictorias. El objetivo que me gustaría que quedara al final es que supierais más o menos ver qué metodología empleamos, qué es lo que mide cada metodología y saber interpretar los resultados, al menos en una base científica. Bueno, para empezar a ver un poco los métodos diagnósticos, tenemos que ver qué estructura tiene el microorganismo que queremos identificar, ¿vale? Si comparamos la partícula vírica con una célula humana, vemos que es muchísimo más sencilla. Prácticamente se compone de unas proteínas que están en la superficie de una membrana lípídica y en su interior contiene el material género. Sin embargo, una célula humana, que la vemos a la izquierda, contiene un montón de orgánulos que sirven para la síntesis proteica y para generar toda la energía que necesita para su supervivencia. Un virus va a necesitar utilizar a una célula para multiplicarse, no es capaz de dividirse como la propia célula, de manera que actuaría exactamente como si fuera un parásito celular, introduciendo su material genético en la célula y engañando a esta para que hagan múltiples copias de todas sus proteínas que se ensamblan finalmente, como vemos en este último apartado, y salen al exterior, de manera que pueden volver a infectar otro tipo de células, otras células diferentes. Esa infección es específica porque las partículas de proteica que tienen el virus en su superficie van a interactuar con un receptor de una célula en concreto. En el caso del coronavirus, interactuará con las células del epitelio respiratorio. Es importante que nos quedemos con esta célula que ha muerto a la hora de fabricar esos nuevos virus, pero que no desaparece por sí. Veremos posteriormente por qué es importante. Bueno, el coronavirus no es algo nuevo. El coronavirus ha existido siempre y otros tipos de coronavirus han afectado a niños como el HL63 o el NL65. Y eso lo diagnosticamos habitualmente en infecciones leves, fundamentalmente, como digo, en ideas pediátricas. Pero ya en el 2002 tuvimos un aviso, un brote se ocurrió en diferentes países de un nuevo coronavirus que provocaba un síndrome respiratorio agudo severo. Esa es lo que significa SARS, que en inglés es severe acute respiratory syndrome. De manera que al nuevo virus que ha circulado ahora desde el 2019, empezó en Wuhan, simplemente se le ha llamado SARS porque provoca la misma sintomatología, COV2. Genéticamente muy similar. ¿Y por qué se llama coronavirus? Bueno, pues por esas partículas que vemos en la superficie, sobre todo por las proteínas S, la spike o espiga, que le dan esta forma característica al microscopio electrónico de forma de corona. ¿De acuerdo? Básicamente tiene esas proteínas y un material genético, como todos los virus, en el interior de una membrana lipídica. ¿Cómo se transmite? Y esto es importante. Hay dos vías fundamentales de transmisión. La principal es la vía aérea, pero no olvidemos el contacto con objetos que estén contaminados por virus y el virus se mantiene hasta días en diferentes superficies, para lo cual es muy importante el lavado de manos con geles hidroalcohólicos. Una transmisión aérea depende de si se tose, si se tiene un estornudo, simplemente si se está respirando o se está hablando. Y cuanto más alto se habla, vemos en las imágenes de abajo que en todas las actividades se emiten partículas que pueden contener virus si estamos infectados. Un estornudo puede llegar hasta siete o ocho metros, pero no es un síntoma habitual del coronavirus. El síntoma habitual del coronavirus es la tos, que establece una distancia de seguridad de dos metros. Sin embargo, cuando usamos mascarillas, esa mascarilla contiene muchísimo la expulsión de los virus, de las partículas que contienen los virus, y por lo tanto es muy recomendable, digamos obligatorio, usarla en todas las circunstancias que se pueda usar. ¿Y cuáles son los síntomas? Bueno, pues un gran parte de los que se contagian permanecen asintomáticos. Y estos son, quizás por su desconocimiento de no saber que están infectados, son los que van a transmitir más la enfermedad, porque si tú sabes que estás enfermo quizás tomamos precauciones. Otros síntomas son fiebre, tos secas, cansancio, dolor de cabeza, malestar general, alguna congestión nasal, dolor de garganta, pérdida de gusto de olfato, incluso síntomas gastrointestinales. Son muy variados los síntomas, pero en algunas personas se desarrolla el cuadro grave que da nombre al coronavirus, el síndrome respiratorio agudo, provocando una neumonía bilateral, como vemos en la imagen de la derecha, que lleva al paciente a tener que ser ingresado, necesitar oxígeno, y si se agrava su situación, acabar en la ucia. Por lo tanto, no debemos de perder el respeto al coronavirus, aunque los jóvenes es verdad que tienen cierta predisposición a no sufrir estos cuadros graves, sí que podemos transmitirlo a personas de más edad, con inmunodeficiencias, personas de edad avanzada que ya tienen una inmunidad débil y va a provocar estos síndromes agudos que están llenando los hospitales y que, por favor, os recomiendo que tengáis cuidado. Ya, una vez entrados en los métodos diagnósticos, podemos decir que existen dos tipos de pruebas fundamentalmente. La primera es los métodos directos. El método directo va a buscar al virus. Y luego tenemos los métodos indirectos, que mide si hemos tenido contacto con el virus en función de la respuesta que todo organismo da de defensa hacia una infección. Es una inmunidad específica que provoca el propio organismo con la fabricación de monoglobulinas o anticuerpos IgG y IgM. Sin embargo, esto no mide al virus, por eso se llama método indirecto. Mide la respuesta que se nos produce en nuestro organismo. Los métodos directos hay fundamentalmente tres tipos. Tenemos el cultivo viral, que no lo habréis escuchado en las noticias, las pruebas de PCR, la reacción en cadena de la polimerasa, no el PCR, por favor, y la detección de los antígenos. Los antígenos no dejan de ser estas proteínas en la superficie que hemos explicado anteriormente. O sea, vamos a intentar detectar estas proteínas, que eso está basado en la detección de los antígenos. Vamos a intentar hacer una amplificación, una técnica de amplificación de material genético, la PCR, o vamos a detectar anticuerpos. Y me salto el cultivo viral, porque el cultivo viral, aunque se recomienda como técnica goal estándar, porque mide virus vivos, y veremos eso la importancia que tiene, no se puede utilizar en la clínica habitual, porque requiere hasta 7 o 8 días de incubación. Normalmente esto se emplea en laboratorios de bioseguridad y sobre todo en investigación. Se utilizan unas células para cultivar esos virus, dado que el virus necesita multiplicarse, como hemos visto al principio, en unas células. Y a los 7 o 8 días se ve a microscopio como esas células han sufrido un desgaste, una lesión por la fabricación de los nuevos virus. Esa es la imagen de la derecha. Aquí sería la imagen de las células normales y la lesión que le provoca al cultivar los virus. La ventaja que tiene es que mide que el virus esté vivo y sea viable, ¿vale? Y eso tiene su importancia, como veremos ahora, en las técnicas de amplificación de ácido en núcleo. Una PCR, que la habéis escuchado en numerosas ocasiones, lo que va a medir es el material genético del virus. ¿Está ese virus viable o no esté viable? ¿Qué es una PCR? Bueno, pues me gustaría que os lo imaginárais como una fotocopiadora. O sea, pulsar el botón de la fotocopiadora en bastantes ocasiones. Por ejemplo, 40 ocasiones. Inicialmente tenemos que coger el material genético del virus que está en la muestra de alguien que puede estar infectado. Y intentar captar ese material genético para poder fotocopiarlo. Cada vez que cogemos y pulsamos el botón, generamos una copia de cada uno de los virus, de su material genético. No una copia del virus, sino del material genético. Una copia en cada pulsación de la fotocopiadora. ¿Vale? Esto se hace en un tubito de ensayo. De manera que al hacerlo 40 veces, la primera vez de un virus generaremos dos copias. Y a la siguiente vez, esas dos copias generarán cuatro copias. A la siguiente vez, ocho copias. A la siguiente vez, dieciséis copias. Y así sucede 32, 64, por cada uno de los virus que estaban originariamente en esa muestra. De manera que generamos múltiples copias que se llaman amplicones. Pero esas copias, ¿cómo son detectables? Porque si estamos en un tubito de ensayo, ¿cómo sabemos si hay o no? Bueno, porque a cada una de esas copias, como veis en esta imagen de aquí arriba, se le ha incorporado una especie de bombilla o de emisor de luz que es captable por el propio aparato que hace la técnica de PCR. ¿Y esto cómo se mide? Bueno, pues aquí abajo veríamos las veces que estamos pulsando la fotocopiadora, hasta 40 veces. Y aquí vemos la intensidad de luz que se está emitiendo. De manera que a partir de la veinteada vez que hemos pulsado esa fotocopiadora, empieza a haber emisión de luz y la curva se vuelve exponencial. Es exponencial porque cada vez se van a hacer copias de todas las copias que se habían hecho en el ciclo anterior, ¿vale? En la fotocopiadora anterior. De manera que si aparece esta curva exponencial, es porque la emisión de luz está aumentando, es porque hay virus inicialmente en la muestra. Y si esta curva permaneciera lineal, es porque originariamente no hay virus en la muestra. En eso consiste una PCR, en hacer fotocopias del material genético de cualquier microorganismo, en este caso del coronavirus. El tipo de muestra en el que se hace la PCR es en un usulado nasofaringeo acompañado de uno orofaringeo. ¿Por qué? Requiere una buena toma de la muestra dado que el virus está no en la superficie, sino está en las células. Hay que raspar, y por eso si alguno lo había hecho os habrá molestado, porque hay que raspar con el bastoncillo y llevarse células, que es donde está el virus. El virus no está fuera normalmente de la célula, está incorporado en las células. El usulado nasofaringeo solo, sin acompañarlo del orofaringeo, también es válido, aunque tiene menos sensibilidad. Y en ciertos pacientes con enfermedad grave, que están intubados, se le puede hacer lavados broncoagulares o bronca aspirada. Una PCR tiene una elevada sensibilidad y especificidad. ¿Eso qué quiere decir? Es capaz de detectar casi todos los positivos y que cuando lo da positivo, realmente era un paciente con coronavirus. Sin embargo, y puede ser que algunos hayáis sido positivos o hayan repetido las PCR, puede permanecer positivo incluso meses. Hay casos de 120 días de positividad. Eso no quiere decir que se esté contagiando o que se esté enfermo durante todo ese periodo. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, os acordáis de esta célula del principio, la célula que había muerto al eliminar los virus. En esa célula no desaparece. Esa célula queda todavía en nuestro epitelio respiratorio. Y en esa célula todavía hay material genético del virus. Y si nosotros fotocopiamos, fotocopiamos ese material de virus de esa célula muerta, pero no existen ya virus, ¿vale? Bien. Por eso, una PCR tarda en negativizarse mucho más que la siguiente técnica que vamos a ver. La siguiente técnica es la detección de antígenos. Esto, la ventaja que tiene es que es una prueba rápida, que en 15-20 minutos va a dar el resultado y que se intentó al principio de la pandemia utilizar. Sin embargo, la calidad de los reactivos que existían en ese momento era muy baja, pues de procedencia, digamos, dudosas y no servían prácticamente para nada. Actualmente, tenemos los de segunda generación y estos sí son bastante eficaces. No llega a la sensibilidad de una PCR, pero casi en ciertas circunstancias, por ejemplo, cuando tenemos menos de 5 días de síntomas son perfectamente útiles. Para entender en qué se basa una detección de antígenos, lo que vamos a buscar también, al ser un método directo, es el virus. ¿Y qué parte del virus vamos a buscar? Esas proteínas o antígenos que estaban en la superficie del virus. En concreto, la proteína S o algunos también la proteína L. básicamente es como un test de embarazo en la que hay una línea control que vemos en este apartado aquí abajo y una línea en la que hemos nosotros insertado unos anticuerpos prefabricados para el coronavirus. Cuando nosotros ponemos la muestra, esta muestra va a empezar a difundir, a correr por las tiras del nitrofiburosa en esta dirección y cuando el coronavirus pase por estos anticuerpos se queda ahí atrapado y se revela de forma colorimétrica apareciendo una banda en el test que indica que es positivo. Y luego, otros anticuerpos se quedarán pegados a la otra banda de manera que indica que el test está hecho de forma correcta. ¿Qué indican los antígenos? Los antígenos sí indican que hay virus viable en la muestra porque está intentando detectar esos antígenos, esas proteínas que están en la superficie del propio virus de manera que si no hay virus no habría positividad. Pero su sensibilidad decrece a partir del quinto día. Por último, las técnicas de detección de anticuerpos. Son métodos indirectos que no están midiendo el virus, están midiendo la reacción que el cuerpo de forma defensiva y de forma específica contra el coronavirus COP2 nos provoca si hemos estado en contacto con él. Se realiza, por tanto, en muestras de sangre que es donde están los anticuerpos, sangre o suero fundamentalmente en suero. y no sirve para el diagnóstico de enfermedad aguda porque hay que dar tiempo a ese organismo, a nuestro cuerpo, a que empiece a fabricar la primera de los anticuerpos que es la IgM. Mientras que la IgG va incluso a tardar hasta 10, 12, 14 días en empezar a producirse. Si vemos un poco el cuadro de las inmunoglobulinas, nosotros estamos hoy en contacto con un paciente o como alguien que nos ha contagiado y la IgM empieza a partir del quinto día a ser fabricada, ¿vale? Mientras que la IgG que es la que nos da una inmunidad final porque es la que en teoría se nos va a quedar porque la IgM se negativiza a partir del día 21, la IgG es la que nos da una inmunidad y nos protegerá de futuras reinfecciones. pero no son técnicas de diagnósticas de infección aguda puesto que los cinco primeros días cuanto más contagiosos somos no nos va a dar ningún resultado positivo porque queda el tiempo al cuerpo a que produzca estos anticuerpos, ¿no? Debe ser una verdadera. La combinación de estos tipos de técnicas nos va a dividir a los pacientes en pacientes infectados o en pacientes inmunizados. Los pacientes infectados fundamentalmente son los que nos aparecen en estos primeros días. En los que tienen una PCR positiva, un test de antígeno que debe utilizarse los cinco primeros días positivos o una IgM todavía positiva. Aunque tenga ya cierta inmunidad, la IgM es la primera, los primeros anticuerpos que se tratan de luchar contra el coronavirus, todavía estamos en un periodo de contagiosidad hasta el día 8-14. Por eso, si hemos estado en contacto con alguien a pesar de que una PCR o un antígeno dé negativo, se nos queda confinado diez días, ¿vale? porque es el periodo que se ha estimado en el que se negativizaría el virus y dejaría de contagiar en caso de que hubiese habido un falso negativo de la PCR o de los antígenos. He puesto algunos ejemplos para que entendamos cómo se pueden combinar todas estas técnicas. Por ejemplo, si tuviéramos una PCR positiva o un antígeno positivo, mientras que la IgM y la IgG fueran negativas, nos encontraríamos en este periodo, ¿no? En el periodo de los cinco primeros días, en la cual todavía no hay IgM, todavía no hay IgG, que es la manda verde y es un periodo de infección aguda en la que todavía no hay respuesta inmune, ¿vale? Porque hay que darle tiempo al organismo a fabricar esos anticuerpos. El segundo caso sería ya una PCR que todavía permanece positiva, pero quizás el antígeno ya sea negativo, lo hemos pasado este quinto día y que la IgM sí es positiva, mientras que la IgG es todavía negativa porque estamos entre el día cinco y el día ocho o diez. ¿Vale? Este paciente todavía tiene una infección precoz y está inmunizándose. Eso significa que todavía puede ser contagioso. El tercer caso que está entre medias sería una PCR positiva que permanece positiva hasta mínimo ocho, diez, catorce días, pero como hemos visto puede permanecer positiva mucho más tiempo, que ya tiene una IgG y una IgM positiva. Este paciente tiene ya una infección en resolución y ya está empezando a inmunizarse realmente con unos anticuerpos que le protegerán de reinfecciones. Y el último caso sería la PCR ya negativa con una IgM negativa que estamos aquí a partir del día veintiuno y solo la IgG positiva. Este paciente tiene una infección ya resuelta y está inmunizado. Las conclusiones y creo que un poco las preguntas que quizás hayáis tenido todos en caso de que hayáis tenido síntomas o hayáis estado en contacto con alguien que haya sido positivo sería qué test debería hacerme. Pues básicamente si se tiene síntomas y hace menos de cinco días que empezaron los síntomas se puede utilizar indiferentemente antígenos de esas proteínas del virus o una PCR para detectar el material genético del virus. Si ya han pasado esos cinco primeros días y se tienen síntomas porque no ha acudido durante los primeros días no ha ido al médico y ya ha pasado seis, siete, ocho días o el paciente va a ingresar se debe hacer ya la PCR porque la detección de antígenos ya no funciona tan bien. Y si ha pasado siete, ocho días aparte de hacer la PCR la podemos acompañar con un test de anticuerpos porque ya debería de empezar a aparecer debería de estar ya la IgM positiva o empezar a aparecer también la IgG. Sin embargo si tenemos síntomas lo tenemos más claro pero y si simplemente es por un contacto con alguien y yo no tengo ningún tipo de síntoma lo primero que tenemos que tener claro es que cuando yo estoy en contacto un día a una hora determinada con alguien a la hora siguiente yo no puedo dar positivo aunque me haya infectado realmente porque el virus que me está empezando a infectar tiene que empezar a multiplicarse para que las técnicas sean capaces de detectarlo tanto la PCR como el antígeno. Luego por lo menos deberíamos de esperar 24 quizás 48 horas para realizarnos las pruebas después de haber tenido ese contacto con alguien que resultó que resultó ser positivo si no deberíamos de esperar y ¿qué hacernos después? Bueno pues normalmente se debe hacer la PCR en pacientes que no tienen síntomas los test de antígenos funcionan un pelín peor pero bueno en su defecto si no hay disponibilidad de las PCR se debería hacer al menos el test de antígenos pero pasado ese tiempo prudencial nos quedamos tiempo al virus a incubar si me pregunta es si alguna vez he estado en contacto con el virus pues porque quiero saber si quizás aquel día hace tres meses que tuve un poco de dolor de garganta y pudo ser coronavirus la única solución sería ver si he desarrollado anticuerpos inmunoglobulina G o M contra ese coronavirus y sería la única forma de saber si estaba alguna vez en contacto y si mi cuerpo reaccionó contra en esa ocasión contra el virus que pudo haberme infectado y bueno nada más no sé si hay preguntas o bueno me preguntan la efectividad de cada una de las técnicas bueno la efectividad de cada una de las técnicas está basada fundamentalmente en dos aspectos fundamentales uno es la toma de la muestra y otra es el momento en el que se toma la muestra por ejemplo una PCR en condiciones óptimas de toma de muestra para el diagnóstico de una enfermedad no para utilizarla para contacto puede tener una sensibilidad del 99-98% pero eso usándolo en momentos óptimos ¿cuándo sería? cuando el paciente tiene síntomas en los primeros 5 días y con una toma de muestra realmente efectiva o sea introduciendo bien el escobillón raspando bien y cogiendo suficiente celularidad puede haber pasos negativos si eso no se realiza correctamente o si yo lo empleo una PCR pues eso he tenido un contacto hoy y resulta que ha sido positivo yo me la hago esta tarde esa PCR va a salir negativa porque no le he dado tiempo al virus a incubar ¿entendéis? no solo depende de las técnicas las técnicas en sí son sensibles y específicas fundamentalmente como base una PCR 98-99 un test de antígenos usado en condiciones óptimas 80 la casa comercial dice entre 89-90 la realidad es más bien 80-75% de sensibilidad ¿el test de anticuerpo? pues muchas veces se está viendo que pacientes asintomáticos no están desarrollando anticuerpos porque no tuvieron suficiente carga viral o los anticuerpos son en una producción muy débil y no se están produciendo pero las técnicas en sí sí son sensibles y específicas el uso que se le da en este caso para evitar la pandemia es complicado porque requiere utilizarla fuera de su contexto de uso ¿vale? el uso debería ser en un paciente clínicamente con signos de enfermedad y en ese caso sería una PCR 99-98 si se toma bien la muestra un antígeno 80-75% de sensibilidad también preguntan ¿cuánto tiempo duran los anticuerpos en el organismo? pues esa es una gran pregunta esa pregunta todavía no está no está resuelta ¿por qué? porque para saber eso necesitará pasar tiempo actualmente se está viendo que 6-7 meses están durando ¿vale? la generación de estos anticuerpos depende se está viendo también que depende mucho del tipo de infección que tuvieron si tuvieron mucha carga viral si tuvieron enfermedades graves generan anticuerpos digamos más potentes que si fueron asintomáticos y los asintomáticos como he dicho anteriormente quizás algunos incluso tienen pocos anticuerpos de manera que se negativizan más pronto que se negativicen no significa que estemos totalmente desprotegidos ¿vale? siempre quedará una inmunidad residual que permitirá hacer frente de manera semi efectiva o generando una infección de menos capacidad lesiva que si no hubiésemos estado nunca en contacto con el coronavirus pero por ahora en los casos de 6-7 meses está durando y esa inmunidad será efectiva en tanto en cuanto el virus no mute de forma digamos grave ¿no? si no muta mucho se supone que se irá siendo efectiva esa inmunidad pero por ahora 6-7 meses se está viendo que dura es que hay que darle tiempo a los estudios para ver efectivamente cuando se va a negativizar hay inmunidades que duran toda la vida y otras que desaparecen a los 2-3 meses ¿de qué depende de que se desarrolle la enfermedad grave? pues fundamentalmente del hospedador es decir de la persona y hay factores que influyen efectivamente una edad avanzada nuestros abuelos padres ya de edad avanzada personas de más de 50 años empiezan a tener 45-50 años empiezan a desarrollar un porcentaje más elevado que los jóvenes esto no significa que haya jóvenes que no desarrollen una enfermedad grave ¿vale? porque no depende solo de la edad depende de cómo el organismo reacciona contra ese coronavirus hay gente que por lo que sea por su propio organismo reacciona de manera más virulenta y provoca una lesión más importante en el pulmón que gente que realmente aunque tenga mucha carga viral pues la pasa con algún cuadro de dolor garganta etcétera sí que influye mucho la edad influye el estado inmunitario ¿vale? por eso los jóvenes que tienen una inmunidad más fuerte en porcentaje o porcentualmente tienen mucho menos enfermedad grave que un paciente de 90 años con una inmunidad con un cáncer terminal esos pacientes casi todos van a desarrollar o no todos pero en una gran proporción van a desarrollar una enfermedad grave que requiere muchas veces ingresos mínimos hospitalarios y muchísimas veces en la UCI y eso es lo que nos preocupa realmente ¿no? la capacidad del sistema de absorber todos esos pacientes y darle una asistencia adecuada efectivamente me preguntan si la genética puede ser un factor la genética influye efectivamente en todas las enfermedades infecciosas la genética es un factor importante a la hora de desarrollar esta protección o desarrollar una infección más grave menos grave si no todos tendríamos exactamente el mismo tipo de infección ¿vale? todos desarrollaremos exactamente el mismo cuadro y la misma tal depende de cada uno de nosotros también y eso va en nuestro material genético la cantidad de vacunas puestas en jóvenes puede ser una causa para no tener infección grave en principio no tiene por qué ¿no? las vacunas de otros microorganismos desarrollan anticuerpos específicamente contra lo que se le ha puesto la vacuna si nos vacunamos de sarampión aunque sea un virus esos anticuerpos solo son capaces de detectar al virus de sarampión y atacarlo no son capaces de atacar al virus del coronavirus me da en cuenta que la inmunidad que nosotros desarrollamos es súper específica y eso aunque ahora parece que puede ser una desventaja en realidad es una desventaja si no si fuera una inmunidad que atacara cualquier cosa que es lo que pasa en la enfermedad de autoinmune que nos atacara a nuestro propio cuerpo de manera que una inmunidad buena es aquella que es completamente específica contra el agente agresor los jóvenes realmente tienen una infección porcentualmente son menos graves porque su sistema inmunitario es joven porque actualmente están muy bien alimentados y porque están físicamente mucho mejor que una persona de 80-90 años que tiene enfermedades de base pulmonares cardíacas y tienen una enfermedad mucho más grave la vacuna esperemos que sea una solución efectiva las vacunas tienen el dilema de cuánto tiempo van a generar anticuerpos que se está viendo que sí pero cuánto tiempo realmente van a durar esos anticuerpos no es lo mismo unos anticuerpos desarrollados por una infección que unos anticuerpos desarrollados por una vacuna deben de las pruebas y me imagino que el diseño de esas vacunas aunque yo no sea el especialista en esto deben dirigirse a generar una inmunidad específica contra el coronavirus pero duradera en el tiempo cuanto más duradera mejor porque si no solo nos protegerán 3, 6 o 8 meses hay que intentar que duren lo más posible esos anticuerpos pero así será la única solución efectiva dado que un virus respiratorio es incontenible muchas veces se pueden tomar medidas de contención pero no va a eliminar sí en el tratamiento creo que se refiere a si se pueden elaborar sueros creo que te refieres si se pueden usar sueros de pacientes con anticuerpos para el tratamiento sí para alguna enfermedad no hay suficiente evidencia científica pero se ha utilizado en otras enfermedades y no hay evidencia científica en el coronavirus pero sí que hay ciertos casos clínicos en los que se han empleado inmunoglobulina fabricada por otros pacientes y esos sueros para tratar el coronavirus de pacientes muy graves porque la cantidad de esos sueros es limitada yo también agradezco mucho las preguntas y espero que os haya quedado una idea clara de que para qué sirve cada técnica qué es lo que busca y por qué se nos pueden dar diferentes resultados agradecer de nuevo al IMIVIC y la invitación muy bien pasamos por terminar el webinar gracias